Que hombre que no, por eso te dije adiós Ya me saqué tuve menos, tuve menos Si yo te lo digo, y tu me pagaste con traición Me chingaste un corazón, y eso no se hace No me voy a hacer ¿Cómo hice yo? Si yo no te olvide Yo no me voy a llamar Si yo no te olvide Yo no me voy a llamar Yo no quería que anyas testified No me voy a llamar No me voy a llamar ¡Fuu! La corazon es la dame en la penz y la bola en la … Gracias por ver el video.